Tienes combate este próximo sábado en tu tierra, nos puedes comentar sobre ella. Sí, pues ya vengo aterrizando, hice mi campamento en Jiquipilco y ya bien lista, ya preparada para este próximo sábado. ¿Cómo ves las condiciones, tanto de apoyo de la afición a Abel de Arrejón Lagunera, como también cómo preverás el combate? Pues yo creo que va a ser una pelea buena, esperemos si Jessica González salga a dar una pelea, ya que es una boxeadora algo complicada, que no pelea ni deja pelear debido a tanto abrazo que da. Espero sea una pelea limpia y pues vamos por todo y a ganar y muy agradecida con el municipio y también a Chilchota que gracias a ellos se está dando la pelea aquí. ¿Tus condiciones para avanzar todavía más en lo que se nos considera? Bueno, pues ya estuvimos trabajando en varias cuestiones que en las peleas anteriores hemos fallado y pues con todas las ganas venimos súper bien preparadas, empezó ya casi en peso y pues ya listas para el próximo sábado. ¿Qué aspiraciones tienes en el mediano plazo en términos de títulos? Bueno, pues primeramente Dios ganar esta pelea, ya después de esto se está hablando una probable pelea contra la Barbie Juárez por el campeonato de diamantes, esperemos si se dé, si no pues ya estaremos buscando con Katherine Piri. ¿Qué es entre regresar ante tu gente después de tu última pelea aquí contra Ceci Ramadano? Bueno, pues muy contenta la verdad, también un poco más, bueno es muchísima más motivación estar aquí con mi gente, ya hace dos años que no peleaba aquí y pues muy contenta. Comentabas del apoyo de parte de la presidencia municipal, de parte de la empresa Chilchota, ¿qué representa? Su atención por favor, si te tocan el culto de la Torre. Pues ya muy agradecido, como lo digo, muy agradecido con ellos porque a veces a ellos se está dando la pelea aquí, es una cartelera pues a nivel mundial y me siento muy contenta y pues bueno, también van varios peleadores de aquí de la laguna, muy fuertes que van avanzando y pues vamos a ver qué tal, vamos a salir con todo. ¿Tienes transmisión a nivel nacional? Sí, va a ser pues televisada por Azteca 7 y pues muy contenta todavía, esperando el día.